Buenas mañanas con 41 en Éxitos 93.9. Bueno, pues se entrevistaron a Oscar de la Hoya y ya ves que hace unos días él dijo que iba a hablar de todo, ¿no? Para ya que las cuentas quedaran claras con toda la gente que quiere saber de él. Bueno, la primera pregunta que le hicieron es de que si llegó a usar drogas y sí, que usó cocaína. Me da mucha pena decirlo porque yo jamás en mi vida, y me duele tanto decirlo, pero lo quiero decir que sí, estaba yo involucrado en las drogas. Tali, ¿a qué edad te gustaría Oscar de la Hoya que hubiera comenzado a tomar alcohol? Pues como a los 15, ¿no? Cuando estás en high school de repente. Escucha. Yo comencé a tomar a los 9 años. A los 9 años, imagínate, wow. Y bueno, pues la pregunta que era así obligada. Oye, ¿eras tú el de las fotos acá en la Ensería Bien Sexy, Oscar de la Hoya? Uy, ¿te acuerdas del argüendazo que se armó cuando salieron en las redes sociales? Sí, checa. Sí, sí, era yo. Yo estoy cansado ya de mentir. Estoy cansado ya de mentirle a la gente, de mentirle a mí mismo. Y era la primera vez que lo hice. Y obviamente le preguntaron que si le ha puesto el cuerno a su esposa Mili. Escuchen. Sí le fui infiel a mi esposa Mili. Tenía yo otro hogar en donde yo me quedaba. Wow, imagínate, o sea, te la valgo de que le fue infiel, bla, 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 pero que ya tenía otra casa, o sea, ya tenía otra familia. Sí, 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 sí. Qué tristeza y conociendo a Mili, caray, qué dolor ha de haber sentido en su corazón. Y como mujer, qué coraje se siente, ¿no? Eso fue todo lo que confesó Oscar de la Hoya. Gracias. 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 Gracias.